Quiero que sepan que sí sucedió, que en efecto yo le reclamé a Johanna en un lugar donde no debió haber sido, porque era una fiesta infantil, en donde estaban nuestros hijos y la familia. Sin embargo fue en un tono bajo, en un tono cero amenazante, yo ser incapaz de amenazar a alguien, sobre todo en público. Y pues lo único que le dije en realidad es que no estaba de acuerdo en la nota que había sacado, donde no solamente se expresaba de mí de una manera decadente, sino en cuestión profesional, sino de mi persona, como si yo hubiera llamado huevones a los mexicanos, que yo sería incapaz de hacer esto. Simplemente yo subí un video en donde yo expresaba el hecho de que nos levantamos todos a trabajar y que hay gente que está esperando a veces que le llegue el trabajo, simplemente fue un comentario. Y cuando yo vi la reacción de Johanna, pueden revisar el video, pues no entiendo por qué lo hizo. Lo hizo con dolo, lo hizo con mucho rencor. Entonces yo incluso le dije a Johanna cuando la vi, le dije, oye, yo te quiero, yo te admiro. Ella dice en el video que yo vi que no le hablo ni para su cumpleaños, pero pues ella tampoco. Pero la verdad es que yo creo que no tiene tampoco nada de malo que nosotros los actores nos defendamos ante ataques que de pronto son, o sea, si analizamos la cosa, todo tiene una raíz. Yo no me acerco a una persona simple y sencillamente para reclamarle algo y mucho menos amenazarla. Entonces yo fui muy claro en mi programa. Yo ofrecí una disculpa pública. Aquí están todos los medios, no tengo ningún problema en hacerlo. Y lo hago con todo el corazón porque yo no quiero tener problemas con nadie. Pero sí, la verdad es que también tenemos nosotros derecho a expresarnos. E insisto, tal vez no fue el momento ni el lugar adecuado. Es todo lo que puedo decir. ¿Crees que exageró en respecto al tono y en cómo lo dijo en su programa? Yo creo que sí exageró porque yo al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita, Lía, estaba acostada en una de estas de pelotas en una alberca y estaba su hija que tiene dos años, que además déjenme aclararles que no estaba presente su hija. O sea, yo fui muy cuidadoso en ese sentido. Fue ella y yo y en un tono súper discreto, súper bajo, porque estábamos en una fiesta y al final ya estaban jugando. Y es más, yo le dije, ten cuidado con la nenita. O sea, si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena. Y dije, pues, yo era incapaz de expresarme mal de una niña. Y yo estaba ahí conmigo, prácticamente estábamos platicando ya. O sea, yo creo que más bien, pues, desafortunadamente a veces entiendo perfectamente que estoy siempre a veces en el ojo de huracán. He leído los comentarios, pero siempre son en mi contra, siempre son con dolo hacia mí. Y pues también hay que analizar un poquitito la raíz del asunto de por qué yo me acerqué a reclamarle algo que no me parecía. E insisto, tal vez no fue el lugar y la forma adecuada, pero jamás con una actitud ni de violencia ni de amenazas. Andrea, justo te defendí y decía que no eres un colega, ni mucho menos un ser humano violento. Pues es que no. No, o sea, ya me han hecho una fama. Pues es que no. No, o sea, ya me han hecho una fama. La otra vez hubo un video que sacaron de un güey que sale de Televista mentando madres y decían que era yo. Yo ni siquiera tengo una camioneta negra. Entonces yo creo que yo también como que se ha hecho un mito por a veces decir lo que pienso, a veces no quedarme callado. Pero insisto, o sea, creo que también nosotros, ¿por qué no? Tenemos derecho a defendernos y decir lo que no nos parece. Y la verdad me pareció, pues no sé, fue tal vez impulsivo. Pero en lo que sí tiene razón y en lo que sí coincido es que no era el lugar y el momento adecuado. Pero tampoco lo quería hacer yo públicamente como ahorita, porque pues precisamente eso es lo que a veces uno busca, ¿no? La imagen y estar en el ojo del huracán como estoy ahorita. Oye, ¿qué opinión te merece justamente que en redes sociales hablan justo de eso, ¿no? De que a lo mejor te consideran como una persona explosiva, como una persona con una actitud cambiante en muchos momentos. ¿Lo has leído? ¿Te gusta leer eso? ¿Por qué dices eso? Claro que no. No, para nada. Yo soy un hombre tranquilo, en paz. No me meto con nadie. De hecho, el video, cuando Joana comentó sobre el video, lo bajé para no tener más problemas. Trato, mira, tengo muchos años en esto. Tengo 32 años en esto. Y hay días buenos y hay días malos. Y muchas veces ustedes o la gente no sabe por lo que uno está pasando, ¿no? Y definitivamente hay veces que hacen comentarios con dolo. A mí, en lo personal, me dolió mucho lo de Cándido Pérez. Fue algo que me costó mucho trabajo asimilar. Yo no estoy diciendo que haya hecho... A mí, en lo personal, me dolió mucho lo de Cándido Pérez. Fue algo que me costó mucho trabajo asimilar. Yo no estoy diciendo que haya sido un éxito o un fracaso, pero fue algo que yo hice con todo el corazón. Y no solamente eso. O sea, de la nada viene un comentario hacia mi persona cuando yo, pues, sería demasiado estúpido, imbécil, idiota y pendejo llamar a la gente huevona cuando somos uno de los países que más trabaja, como somos un país maravilloso. Y simple y sencillamente expresé que ese día yo me había levantado a levantar a trabajar temprano como todos los días. Y Yohana, bueno, pues, dijo que yo le dije huevones a los mexicanos y mis redes se llenaron de comentarios negativos. Entonces, yo creo que no estamos para estarnos tirando, no estamos para generar violencia. Creo que yo siempre he dado la cara cuando he tenido que darla, como en estos momentos. Yohana merece todo mi respeto. Y yo se lo dije, yo te respeto, yo te quiero. Pero ella dice que nunca le hablo para felicitarla, ni mucho menos. Pero, pues, no tengo su teléfono ni nada, ni ella tampoco. Pero créanme, créanme que la entiendo, porque no era la geografía correcta ni el momento, insisto. ¿Hubo una llamada de atención por parte de la empresa donde trabaja? A mí nunca la empresa me ha llamado la atención de nada. Yo soy responsable de las cosas que yo haga afuera. Esto lo hice afuera de la empresa. Esto fue un evento totalmente afuera de la empresa. Y solo ella y yo sabemos lo que sucedió, porque no hay un video, no hay chats, no hay imágenes, no hay testigos, no hay absolutamente nada. De hecho, ahora, ella refiere, si no estoy equivocada, que hubo incluso una mentada de madre. ¿Eso es cierto? Pues, no así como mentada de madre. ¿Eso es cierto? Pues, no así como mentada de madre, pues, si se puede decir vete a la chingada, pues, sí fue un poquito así. Porque la verdad es que fue así como, este, le dije, es que como comentas algo y me pones en el ojo del huracán en el sentido de que me echas encima a la gente cuando yo ni siquiera, es mi opinión personal. Ah, pues, vete a la chingada, o sea, pero no, o sea, no en, vete a la chingada, vete a la chingada, vete a saber y te va. Y el hecho de decir no te metas conmigo, no creo que sea una amenaza, o sea, nada más es simple y sencillamente, pues, no te metas conmigo, o sea, no hables de mí, ni para bien, ni para mal. Este, también vi en el programa, este, que mi querido amigo, y me extraña mucho de Gustavo, que lo quiero y lo respeto muchísimo, que haya comentado que yo he amenazado de muerte a gente, yo jamás he amenazado de muerte a nadie, incluso si se revisa el caso del señor Jorge Ugalde, el cual estamos trabajando juntos ahora, llevamos meses trabajando juntos y está olvidado esto, fue un problema interno de empleado a empleado, pues, nunca he amenazado de muerte a nadie. Creo que se enrobusteció un poco la situación y me puso a mí en el ojo del huracán, pero aquí estoy dando las caras, si yo tuviera algo que ocultar, realmente, no me pararía. Y de verdad, como hombre lo digo, aquí estoy, también tengo familia, y como le dije a Joana, mira, Joana, cuando tú me tiras a mí, ya no le tiras a Arad de la Torre, le tiras a una familia completa, yo soy cabeza de familia y trabajo, y tanto como yo, como ella, tenemos todo derecho de defender a nuestras familias, porque este es nuestro ingreso, este es nuestro trabajo, y la gente.